71 activistas y colaboradores de la campaña opositora han sido detenidos según la ONG Foro Penal así como centenares de locales que han servido comida o dado alojamiento al equipo disidente han sido cerrados A este ciudadano le clausuraron su negocio de venta de comida tras atender a la dupla opositora de campaña por el país La hermana de un sargento detenido recientemente señalado de insurrección lanzó una fuerte denuncia ante las cámaras de noticias Telemundo Los están acusando de mercenarios Fue involucrado porque unos compañeros aseguran bien lo acusan de la misma situación en el cual no tienen pruebas El candidato a la reelección y presidente justifica estas detenciones Surgen las voces de alerta de que se está preparando un escenario de guarimbe y de violencia Los opositores han logrado avanzar en su gira a pesar de obstáculos como estos Niegan cualquier acusación de querer generar caos preelectoral o durante los comicios Le vamos con todo a ganar para...